¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diana Lara y yo te doy la bienvenida a este tu espacio. El día de hoy vamos a ver ya la tercera parte de cómo fue que armamos y o hicimos este postre gelatina del terror terrorífico y demás para que pues tú lo puedas presentar a tu familia, a tus amigos, conocidos o si lo utilizas pues como emprendimiento pues para que puedas llegar a más personas, ¿sale? Ya viene siendo pues la última parte pero pues yo espero que haya sido de tu agrado que la verdad es que lo hayas disfrutado mucho, que te sea de utilidad. Te recuerdo que si lo vas a utilizar para emprendimiento aquí en el canal ya tenemos un video de cómo sacar costeos y o costos de tu producto. Por aquí arribita te va a estar apareciendo una tarjetita que dice costeos, ¿sale? Tú le picas ahí y te va a aparecer el video. ¿Sale y vale? Entonces, bueno, yo te invito a que no te lo pierdas y vamos a ver cómo lo presentamos. Pues para nuestra sangre comestible únicamente necesitamos miel de maíz, un recipiente y colorante. Esta miel de maíz tú la puedes encontrar también como miel de almidón de maíz. Igual puede ser miel de abeja pero pues el color no va a ser el mismo, te va a quedar como anaranjado. Entonces, vamos a poner la cantidad que creamos necesaria y vamos a ir poniendo de gotita en gotita de nuestro colorante. No importa si es colorante a base de agua o en gel, pero al igual que en las gelatinas, la recomendación es que no utilices colorante en polvo porque no va a tener la misma consistencia y no va a quedar, vaya, parejito el color. Recuerda que si estos videos te son de utilidad pues dale like, suscríbete al canal que es completamente gratis y compártelos para que así lleguen a más personas. Bueno, aquí tenemos ya nuestra sangre y lo que procedimos a hacer fue que con los restantes que nos quedaron de nuestra gelatina cristalina que se pliñó de X colores en los ojos, que aquí te voy a dejar los links de los videos, lo cortamos en cuadritos y lo pusimos como base de nuestra gelatina, pusimos las manos, que aquí también te dejo los links y posterior pusimos los ojos, también aquí te dejo los links y en la cajita de descripción que es el triangulito que aparece aquí abajo y posterior pasamos a esparcir nuestra sangre para que pues todo se vea mucho más dramático, mucho más real para toda esta temporada. Recuerda que si tú vas a utilizar estos videos para emprendimiento también ya tenemos videos tanto de pan de muerto, el costeo del pan de muerto y el costeo general para tus productos. ¡Gracias! 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 Y bueno pues así fue como nos quedó uno y por acá manita va a empezar a colocarle la sangre al suyo. Un poquito le voy a ayudar porque pues no es así como que tan liestro todavía en algunas cositas, pero por aquí él va a acomodar como él quiera guste y mande. ¡Gracias! 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 Bueno pues ya viste que no fue nada difícil, que no es nada del otro mundo la verdad. Es que estuvo divertidísimo. Ustedes ya vieron que la manita ya está de regreso. Ya le andaba por hacer este postre para ustedes y degustarlo, ¿por qué no? Déjenme decirles que aquí voló. Al primer día que lo terminamos ya nada más nos quedaba media mano. Y pues realmente no fue nada del otro mundo, es muy sencillo. Es nada más cuestión de que pues te organizes y ya. Todo sale así rapidísimo. En lo que haces una cosa, haces la otra y luego la otra y ya. ¡Listo! ¿Vale? Entonces bueno, yo espero que te sea de utilidad. La verdad es que a mí me gustó mucho hacer este tipo de postres. Y no te pierdas el contenido del canal porque vamos a seguir subiendo más opciones y o ideas de postres, arreglos, decoraciones y demás. De aquí a lo que sea el día de Halloween y o día de muertos para que pues tú lo puedas utilizar, como te repito, ya sea para tu familia o pues para emprendimiento. Yo espero que te haya gustado. Si quieres saluditos, déjamelos aquí abajo en comentarios y pues yo los estaré mencionando en el siguiente video. ¡Chale! ¿Vale? Mi nombre es Diana Lara. Les mando muchos besos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!